Bueno, aquí les voy a mostrar cómo hacer un margin travel. Primero lo que hago es imprimir un rectángulo según la medida de la que ustedes quieran su margin travel. Ya que estas piezas pues son muy útiles, a mí me son muy útiles. Esta va a ser de dos pulgadas y media. Bueno, dos pulgadas y media aproximadamente por siete, por cinco, perdón. Dos pulgadas y media por cinco. Cinco y media. Ok, es la medida en la que va a ser mi margin travel. Ok, le puse lo que sería la hoja impresa. Marqué. Marqué y tracé y ahí quedó. Ok, ahorita nos toca cortar. Voy a ver. Le pongo aquí para sujetar esto. Voy a tener que traer un bloque. Aquí estoy construyendo mi casa. Me falta mucho trabajo todavía. Bueno, va a ser un negocio. Ok. Así que estoy construyendo esto prácticamente no con mis propias manos porque necesito... Muy bien, cortaré. No se olviden de usar lentes de seguridad. Para eso vamos a necesitar un disco de corte. Un disco de corte. Ok. Demasiado delgado para poder cortar nuestro... Nuestra cuchara. Quitamos el disco para cortar concreto. Aquí les dice cuál va a dónde. Esta parte va en la parte de arriba. Ok. Muy bien. Por ahí debe estar la llave. Pero pues prácticamente esto a mano se sujeta solito. Probablemente tarda un poquito más cortando porque esto es acero inoxidable. Ok. 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 ¡Vamos! 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 Muy bien. Ya lo cortamos. ¿Ok? Ahora podemos... Podemos... quitarle los bordos filosos a esto porque está muy irregular todavía si ustedes lo ven está irregular aunque así lo podemos usar no me gustaría podemos seguir desgastando los bordos filosos si lo ven con esto que es de corte o con un disco que es para desbaste o desgastar para pulir esto obviamente así no verdad esto si quieren si quieren pueden usar esto pero no lo recomiendo porque se puede quebrar porque es muy delgado solamente para corte esto como queda un espacio en medio es preferible ponerlo así para que amarre bien recuerden siempre presionar esta parte que es para que apriete el candado y sigamos y sigamos y sigamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, ahora sí, ya quedó, está lista, está lista para que trabajemos. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y bordes suaves, no filosos y listos para trabajar. Muy bien, esta es muy útil, esta herramienta es muy útil, a mí me gusta mucho usarla. Suerte. Perfecto. 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 Perfecto.